La historia de Morena Real, la famosa figura mediática argentina e hija del reconocido periodista Jorge Real, dio un giro inesperado que dejó a todos desconcertados. En un día que parecía transcurrir de manera normal, Morena recibió un mensaje que sacudió su mundo y puso en marcha una serie de eventos que nadie podía haber predicho. Horas antes de verse involucrada en un accidente de tránsito en la transitada autopista General Paz, Morena recibió la sorprendente noticia de que un hombre afirmaba ser su padre biológico y deseaba conocerla. El impacto de esta revelación fue tan abrumador que Morena se encontró en un estado de desconcierto y reflexión profunda mientras se dirigía al programa Polémica en el bar en el Canal América, donde estaba programada como invitada. Durante la transmisión en vivo, la joven estrella de los medios proporcionó más detalles sobre sus orígenes y confirmó la veracidad de la historia. Según sus declaraciones, su hermano menor fue quien contactó al supuesto padre biológico para informarles sobre la existencia de Morena. Aunque la joven expresó su intención de viajar a Tucumán en algún momento para conocer a esta familia desconocida, en el presente se encontraba enfrentando varios problemas personales y no se sentía preparada para agregar uno más a su ya agitada vida. Morena no reveló muchos detalles sobre su padre biológico, pero días antes había compartido con valentía que su madre biológica la había dado en adopción debido a la negativa del padre de hacerse cargo de ella, incluso llegando al extremo de querer abortar. Después de 24 años, el destino había decidido que ambos conocieran la existencia del otro y ahora se planteaba la posibilidad de un encuentro cara a cara en los próximos meses, cuando las aguas se calmaran y las emociones encontraran un equilibrio. Siempre me he sentido parte de la familia real, pero en ocasiones hubiera preferido tener no sólo estabilidad económica, sino también amor, confesó Morena, dejando a todos los presentes en un profundo silencio. Sin embargo, también reconoció y agradeció a Susana Luna, la mujer que la llevó en su vientre, por su valiente decisión. Morena reveló que había logrado perdonar a su madre biológica por la difícil elección que tuvo que hacer en aquel momento y ahora esperaba que en el futuro pudieran construir una relación más cercana. Pero la historia de Morena no se detuvo ahí. En medio de este torbellino emocional, protagonizó un accidente automovilístico en la concurrida autopista General Paz. Lo que resultó aún más impactante fue la afirmación de Morena de que el accidente fue causado intencionalmente. Las imágenes del incidente vial salieron a la luz y revelaron que Morena conducía un lujoso BMW, lo que suscitó la curiosidad de muchos sobre el costo de semejante vehículo. Con estas sorprendentes revelaciones, la historia de Morena real se volvió aún más cautivadora y llena de matices. Sus raíces y la búsqueda de su identidad, combinadas con el incidente automovilístico y el choque emocional, crearon un escenario repleto de drama y preguntas sin respuesta.